Encantados, agradecidos con el Ministerio de Educación. La verdad que nuestro pedido era nada más que 30, 30 mesas, 30 sillas. Decíamos, bueno, pidamos poco para... Y bueno, recibimos 90 para poder armar tres aulas. Así es que, la verdad que, complacidos, agradecidos. Muchas gracias en nombre de los niños, de la comunidad educativa. Usted sabe que nosotros compartimos edificios. En nuestra población escolar, en primaria, son mil niños. Después tenemos los niños del nivel inicial, que están en el edificio a continuación. Y compartimos edificios a la noche con un núcleo educativo para adultos y con un bachillerato salteño para adultos también. Y bueno, el mobiliario se deteriora, se deteriora por el uso, por el tiempo. Tengamos en cuenta también, cuando se limpia también, la gente también se enferma. Por ejemplo, ayer a la tarde, nosotros teníamos, para limpiar toda la escuela, teníamos dos personas. Después tenemos gente operada, con otras afecciones. Y bueno, también suma ese movimiento rápido que hay que hacer con el mobiliario para llegar con el tiempo y poder entregar la escuela limpia. Me decían recién, antes pedíamos más. O sea, pedimos 150, 100 y no llegaba nada. Ahora que pidieron menos, llegó más. Sí, 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 bueno, era como agregar una sonrisa también a esta mañana, que de por sí nos arrancó muchas sonrisas, ¿no? Decir, bueno, sí, antes pedíamos 200, pedíamos 150. Y bueno, el año pasado, no, pidamos 30 nomás. Y bueno, en algún momento, bueno, nos va a llegar. Así es que, bueno, el Ministerio de Educación nos sorprendió con los 90. Y está bien, porque la escuela es la escuela más antigua de la ciudad. Y este año va a cumplir 108 años de proyección cultural en la comunidad. Y su matrícula lo hace necesario, ¿sí? Lo hace necesario. La verdad que tenemos, sí, varias aulas donde el mobiliario, la verdad, no da más. La maestría. Sí, el mobiliario no da más, no da más. Nosotros habíamos podido comprar una silla de madera con la ayuda de los padres, pero nunca llegábamos para las mesas. Y de todas maneras, para reponerlas, se van deteriorando y demás. Así es que, bueno, mil, mil gracias al Ministerio de Educación, ¿sí? El señor ministro, el señor gobernador y todas las autoridades que sumaron a la escuela en este pedido de entrega, ¿sí? Bueno, todos sabemos, las escuelas son mucho. Y, bueno, cada año, o cálculo ellos hacen un cronograma de ver dónde ir reponiendo. Y, bueno, ahora nos tocó. Muy bien. Gracias. Gracias.